Ejireno, dijiste, tomando mis manos entre tus malitas de blanco marfrín. Y sentí en mi pecho, con fuerte latido, después un suspiro, luego el chastido, el beso de ti. Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de pedras. Dime si me quieres, como yo te amo. Dime si me quieres, como yo te amo. Dime si me quieres, como yo te amo. Música 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 Música